Hola a todos, bienvenidos a Suena Tremendo, él es Gonzalo, yo soy Federico y hoy tenemos para ustedes la reseña de un auricular in-ear que es el más caro que hemos escuchado dentro de esta raza y vamos a tratar de ver si porque es el más caro es el mejor o no ¿no? estamos hablando del Tanchim Darling, no se vayan Le agradecemos primeramente a la gente de Jensen Audio que muy gentilmente nos han mandado esta muestra para realizar la respectiva reseña como siempre y bueno, vamos a meternos ya de lleno en lo que es la calidad de construcción para comenzar con el cable, realmente se siente muy denso se siente muy robusto y rígido, pero al mismo tiempo es súper flexible parece que fuese de todo de nylon, parece que fuese un cordón de nylon de lo flexible es raro ¿no? tengan en cuenta que tiene metal adentro esto es fino pero no es frágil realmente se siente de una calidad superior el conector de 3,5 milímetros de metal es pequeño pero pesado casi transmite una sensación medio de Apple esas cosas de esa calidad extra, ese toque extra y diseño minimalista exactamente, con un diseño minimalista que tiene un divisor, un separador también que hace juego y los conectores, lo que tienen de bueno estos a pesar de ser MMSX es que la conexión se hace de forma muy suave, muy sencilla no como otros auriculares que cuando vas a sacarlo sentís que vas a arrancar o a romper todo en este caso es súper suave a ver si se escucha ahí está es apenas un empujecito engancha y después sale fácil así que perfecto después tenemos el cuerpo ¿no? del auricular en sí no sé si querés hablar vos un poquito amigo de eso querés comentarle hace mucho que estás callado dale tiene esa forma como de bala viste que tienen otra marca que conforman como vos Final Audio Final Audio ves que tiene esta forma Final Audio Etymotic también emula un poco ese estilo está construido enteramente en acero inoxidable y adentro tenemos una tecnología híbrida tenemos un driver dinámico para los graves y dos armaduras balanceadas una para los medios y otra para los agudos tiene como dos trabitas el nozzle ¿no? o la botella esto es porque tiene dos niveles de inserción distintos ya le vamos a contar cambia bastante el sonido pero de nuevo el auricular en sí es chiquito de tamaño pero se siente de nuevo de excelente calidad vamos metiéndonos ya me estaba olvidando a los accesorios quiero nombrar yo esta cajita el estuche en realidad con el que viene incluido de muy buena calidad no sé si es cuero o gamusa original ¿no? pareciera ser imitación por el olor principalmente pero al tacto realmente que se siente fantástico la forma es muy conveniente es bastante ancha hay espacio y tiene un botoncito imantado que está súper piola ¿no? y aparte transmite elegancia elegancia o sea vos pelás esto en el country club y realmente queda bien y ni hablar si lo sacás de esto claro porque claro viene una bolsita para el estuche ¿no? así mirá lo que es esto nivel puro amigo son auriculares del country club definitivamente son para escuchar música mientras juegas al golf ahí está o al polvo dos tipos de tips en la caja unos tips que van a acentuar las frecuencias agudas y otros tips que van a acentuar las frecuencias graves así que sumado a los dos niveles de inserción que les conté antes vamos a tener también dos niveles de tips así que van a poder combinar un montón de sonidos una experiencia inolvidable para hacer un auricular de más de cuatro gambas verdes me parece que está un poco corto de accesorios o sea tranquilamente podría traer un cable balanceado o un adaptador ¿no? un cable balanceado con un adaptador a 3,5 o dos cables ¿por qué no? me parece que si bien el cable está fantástico como ya le dijimos pero cuatro gambas verdes no es poca cosa el calce y el aislamiento son muy buenos incluso en la primera inserción pero bueno si llegan a la segunda inserción realmente no escuchan nada de lo que pasa afuera es un calce dicen estilo de Timotic ¿no? como vimos en este video yo lamentablemente no pude probar ese calce pero no te entró tan adentro no me dolía me entraba un poquito y me dolía pero bueno esta sí me entra todo y la verdad que un aislamiento perfecto lo que sí cambia por completo el sonido con la segunda inserción pierde prácticamente la totalidad de los graves y se centra mucho más en las voces y en los agudos amplía un poquito la escena pero bueno ya estoy hablando demasiado del sonido vamos a arrancar con el sonido es un auricular muy particular personalmente no había tenido una experiencia así en un in-ear sobre todo ¿no? porque da una escena muy amplia muy tridimensional principalmente acá en el frente como que hay cosas bastante al frente y es como que el sonido se presenta un paso atrás de todo el resto de las cosas que he escuchado el sonido en este caso da un paso hacia atrás y es como si es más parecido a una experiencia con parlantes casi ¿no? sino que el sonido viene de lejos y de una forma muy pareja en lo que es el espectro de frecuencia no te empuja por ningún lado nada no te empuja ni los graves ni los medios ni los agudos va todo muy parejo muy equilibrado en mi experiencia utilizando el calce más hacia afuera con las almohadillas que son para agudos súper equilibrado súper balanceado y desde lejos nunca sentí nada que se me viniera encima como es normal en un in-ear sobre todo percibir cosas o sonidos dentro de la cabeza ¿cómo es lo lógico? bueno en este caso no me pasó en cuanto al sonido yo percibí un sonido cálido aún con las almohadillas de agudos o un sonido con una muy buena presencia en graves un grave a mi juicio en la medida justa no le falta no le sobra muy buena muy natural muy buena textura incluso en los subgraves sobre todo en maderas instrumentos acústicos a mi juicio su especialidad un buen golpe lo que sí cuando el grave es distorsionado o artificial le cuesta no se desenvuelve de la mejor manera me pasó escuchando un tema de Massive Attack que se llama Unfinished Sympathy y no es la mejor no es tan natural el grave ahí se nota que es un poquito lento quizás necesita una transición un poco más rápida pero en graves acústicos realmente es un 10 sobre 10 si me permitís agregar amigo tema graves comparto sobre todo lo que son graves más modernos pero por ejemplo escuchando graves sintéticos de los 80 aproximadamente por ejemplo escuchando We Are The Robots de Kraftwerk la experiencia fue sublime no son tan presentes tan contundentes pero simplemente cumplen no es apto para gente que escucha música electrónica principalmente y de épocas más bien modernas porque no van a encontrar ese golpe y esa presencia que los bassheads como nosotros buscamos pasando a las frecuencias medias tenemos lo que más me sorprendió acá es como que hay mucho aire en los medios ¿no? hay quizás llamativo muy llamativo generalmente está la mayor parte de la información en los medios y si no lo saben tenemos un video aquí que explica que hay en cada frecuencia por más que esté sobrecargada esa zona el aire y el layering que tiene es realmente superlativo de nuevo música acústica o rock medio blues rock o rock sureño como el primer disco de Dire Straits Water of Love un tema que escuché millones de veces es increíble o sea tanto el timbre la naturalidad la amplitud de la escena y como hay aire entre cada cosa normalmente el aire donde más preponder es en los agudos pero en los medios no me había pasado a mí de sentirlo tan notorio en los medios voces femeninas pianos a pesar de ser armadura balanceada que generalmente la armadura balanceada tiene un problema con el timbre de ese tipo de instrumentos estaba pensando en eso justamente está bien bueno estamos acostumbrados a una armadura balanceada berreta chota pero si tienen esa duda bueno olvídense es como si estuvieran escuchando un driver dinámico en ese aspecto y de la gran 7 los agudos son una maravilla son fantásticos ¿por qué? básicamente porque la extensión es prolongadísima tienen la particularidad de que te transmiten un montón de información de lejos como yo les decía con esta escena amplia y alejada con un detalle increíble o sea y además para alguien como yo que en realidad esta característica yo la aprecio por ahí un poco más porque yo soy muy sensible a los agudos donde ya la cosa se empieza a poner un poquito intensa no más o me lo quiere empujar un poquito el auricular me fatiga rápido con esto puedo estar escuchando géneros musicales o discos que tengan mucha presencia en los agudos o muy filoso como por ejemplo una grabación de los 80 o algún tipo de grabación de esa época que tienden a ser punzantes con esto me puedo escuchar la década entera que está todo bien ya les digo extensión muy amplia detalle de sobra mucho aire y desde lejos que eso es a mi lo que más me atrapó y lo que más me dan ganas de seguir escuchando con esto si si un sonido muy relajado me olvidaba amigo no tiene requerimientos demasiado demandantes en amplificación pero bueno es un auricular de 400 dólares ojo al piojo aunque sea un dongle a un acamp ojo yo quisiera decir algo con eso amigo bueno decidora lo digo yo primero lo pruebo con el celular como hago con todos los in-ears en muchos casos me encontré que tenía que llevar el volumen al máximo yo sentía de que estaba escuchando bien por supuesto pero claramente esto me estaba transmitiendo la sensación de que me podía dar muchísimo más ahí fue donde entró mi queridísimo amigo el Dragonfly Red lo conecté al celular y bueno ahí es donde empecé a sentir que realmente estaba sacando el jugo de estos auriculares y en relación precio-calidad vale 420 dólares no hemos escuchado muchos auriculares in-ear de este precio rondando los 400 dólares no podemos decir si es el mejor si es el peor suena muy bien sobre todo ya les digo en géneros acústicos o géneros rockeros suaves ideal pero bueno comparándolo con el auricular previo in-ear más caro que habíamos escuchado que era el Team P2 que vale entre 300 y 350 dólares aproximadamente el Team P2 tenía un bajo planar un bajo prácticamente pensado para los géneros modernos y esa era quizás la mayor virtud del auricular planar te referís a planar magnetic planar magnetic exacto una tecnología que pueden ver aquí arriba tranquilamente en ese sentido se desenvuelve mejor con géneros modernos pero tanto en medios como en agudos el Team P2 era un perfil más en B corta sí era un perfil más en B corta y en los audos tenía problemas al menos la unidad que recibimos nosotros y tengo una pregunta bomba amigo ya que estamos en esto de las comparativas íntima no 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 voy a ir tan lejos ¿con qué te quedas? ¿con el Darling o con el Santo Grial? los Sony MDR-EX800ST probablemente me quede con el Tansim Darling pero hay algo hay algo ahí que después de las frecuencias medias lo segundo que yo más aprecio es la escena sonora y el Sony tiene mejor escena sonora mejor escena sonora sí miró vos qué buen dato más ancha mucho más ancha el Imaging acá que no sé si lo dijimos es impecable sí sí estelar me gustaría tener el rey del Imaging VGVP DM6 sí ¿te acordás? sí sí pero era de Andrés era nuestro por eso no lo tenemos sí pero me atrevo mínimo hasta la altura mínimo hasta la altura por supuesto yo me acuerdo que el DM6 era como wow pero creo que tenía seis armaduras balanceadas ¿no? puede ser era otro estilo totalmente diferente ¿no? era otra cosa distinta y cómo presentaba el sonido pero bueno en Imaging sí definitivamente está cerca si no la para si alguno de ustedes tuvo la oportunidad el privilegio de escuchar este hermoso auricular por favor no dejen de compartir su experiencia en la caja de comentarios ya que siempre es útil para la comunidad tener más de un punto de referencia no solamente nuestro o de otros canales siempre está bueno eso ¿no? sobre todo la experiencia con lo que es la parte física si han tenido alguna falla si se les rompió si les resultó bien mal en fin todo ese tipo de cosas ayudan un montón no se olviden de darle like al video si les gustó suscríbanse al canal los que no están suscriptos que nos ayudan muchísimo y amigo ¿tenemos redes sociales? ¿o no tenemos? tenemos Facebook tenemos Twitter tenemos Instagram y estamos en medio de un proyecto muy grande con mucha gente gracias a Dios que está viniendo toda la gente de español confirmado y estamos haciendo alternativas para un argentino muy famoso sí un argentino muy famoso estuvo en el bailando y te voy a dar una primicia hay uno que aprendió a configurar Fútbol 2000 en el Vaticano y quiere estar en la nueva red social a la pelota se viene fuerte entonces hasta la próxima adiós